¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Lucho! ¡Ah! 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 ¡Ay aire puro! ¡Qué lindo que está el clima, amiga! ¡Definitivamente está riquísimo el clima! ¡Ay, no! Teníamos que desconectarnos de todo el trabajo y todo, de verdad. ¡Trabajín que hay! ¡Lucho! ¡Amercamos! ¡Aguanta, aguanta! ¡Abra! Imaginé nunca que estos demonios tenían tremendas colazas. ¡Ah! ¡Lucho! ¡Qué rico! Este... ¡Chicas! ¡Hola! ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? ¿Qué están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Por si acaso ya somos dos, le presento a Lucho y Perico. ¡Ay, caramba! ¡Sí, sí, sí! ¿Y ustedes ya están solteritos? ¿Están solitos? Bueno, nosotros... ¿Y por qué lo preguntas, hijita? Ay, papito, lo que pasa es que no queremos tener ese problemita que tuvo ese futbolista con la Cindy, Cindy Craft, por una cosa así. Queremos saber si ustedes están totalmente solteros. Este... Por supuesto que sí, mami. Y lo voy a repetir una sola vez. ¿Así? Yo soy soltero. Por civil y por la iglesia. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo, papito! ¡Qué soltero! ¡Qué lindo! Resultó calabazona, mi amor. ¡Mamacita! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Y tú, Luchito? ¡Ja, ja, ja! Conmigo no cuenten porque yo soy recontra casado. ¿Recontra qué? ¿Recontra qué? ¿Recontra qué? ¿Recontra qué? ¿Recontra reventado? ¿Vas a terminar? Mira, si le dices que eres casado, yo digo a tu mujer lo de maricielo. ¿Qué cosa decías? Este... Sí. ¿Cómo dijiste? Me pareció que de compromiso por ahí. No, 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 no. Yo soy recontra soltero. ¡Ah! ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Pero con aro de compromiso. ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no. No, no, que está recontra misio. ¡Ah! ¡Ya! Me dio tranquilidad porque no nos queremos meter con hombres casados. ¡Qué bueno! Este... Con permiso, bellas damas. Austria, un minuto, por favor. Dime, hermano, dime. Me more, papi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? Elvira Palomino. No parecen, Lucho. Ellas son... ¡Sí, ellas son! ¡Aplausos para ellas, Dios mío! Oye, aguanta, aguanta. Mamacita. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal? Ay, bien, don Álvaro. ¿Qué les quieras decir, Luchito, a las chicas, a las hembras? Eh, bueno, chicas, ¿y qué hacen por acá? Eso. Ahí, relajándonos. Ay, bueno, Luchito, te cuento que hemos venido a relajarnos después de tanto trabajo en el 2009. Ya. Hemos terminado muertas, casi trajinadas. ¿Sí? Por mucho trajín. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? Mucho trajín, mucho trajín. Deben estar escaldadas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? No, no, no. No, no. Ha usted dicho que deben estar bien cansadas. Cansadas. Ay, sí. Estamos tan cansadas con el éxito del baile de la silla en el 2009. ¿Ya? Exactamente. Ahora con el calendario 2010. En el calendario 2010. ¿Qué? Que...